Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y bienvenidos a esta nueva sección que se llama el paredón Enfrentamiento entre autos, donde solo uno saldrá vivo Advertencia, la variable más importante de este canal para medir los autos es el performance También miraremos el consumo de combustible, la confiabilidad y lo barato o no que sea de mantener También el espacio de maletero, no tenemos en cuenta ni conectividad, ni acabados, ni espacio de la silla Ni el cariño que le tengas a tu auto, tampoco lujos que llegue a tener Te mencionamos los datos de seguridad por si lo consideras importante a la hora de medir lo que te conviene Esperamos no edir tu susceptibilidad El día de hoy, Chevrolet Spark vs Kia Picanto 1000 El Chevrolet Spark que nuevo en el mercado colombiano se consigue a un precio base recomendado de $23.800.000 Trae un motor de 1000 centímetros cúbicos, 4 cilindros y 16 válvulas Con esto genera 65 caballos de fuerza y 9.3 kilogramos de torque a 4200 revoluciones por minuto Pesa apenas 820 kilogramos y trae una caja única de 5 velocidades en manual Hablando de la suspensión, la suspensión delantera es independiente y atrás tiene eje de torsión rígido Hablando de los frenos, tiene frenos ABS, adelante de disco y atrás de tambor En seguridad trae dos airbags Y en el Latin NCAP tiene cero estrellas de seguridad Aunque está desactualizado porque en el Latin NCAP lo tomaron sin airbags Finalmente viene con ring de 13 pulgadas Ahora hablemos del Kia Picanto El Kia Picanto 1000 viene con un precio base de $29.550.000 Trae un motor de 1000 centímetros cúbicos, 3 cilindros y 12 válvulas Porque pues 4x3 es 12, ¿no? Con esto genera 66 caballos de fuerza y 9.7 kilogramos de torque Que lo logra a 3.750 revoluciones por minuto Pesa 885 kilogramos, le pesa un poquito la conciencia para el motor que tiene Y únicamente viene con caja manual de 5 velocidades Hablando de la suspensión, la suspensión delantera es independiente Y la trasera semi independiente Esto no marca mucha diferencia con una rígida En lo que se refiere a frenos Tiene frenos ABS, adelante de disco y atrás de tambor En seguridad tiene 2 airbags delanteros Y 0 estrellas en el latín INCAP Aunque obviamente está desactualizado Finalmente el Kia Picanto 1000 viene con ring de 13 pulgadas Así al paredón Vamos a ver cuál de los dos sale vivo para la siguiente ronda El Chevrolet Spark recordemos que es un carro coreano Porque es un daevo, viene el daevo matiz Es un carro coreano ensamblado en Colombia Mientras que el Kia Picanto es un carro coreano ensamblado en Corea Por robots Por eso viene tan caro Obviamente punto para el Kia 1-0 Vamos a dar un empate Porque aunque el Kia Picanto solo tiene 3 cilindros El Spark es más ágil Una vez pues ya están en marcha los autos Es más ágil por lo liviano El Spark marca 88.17 kilos por cada kilogramo de torque Mientras que el Picanto marca 91.23 kilos por cada kilogramo de torque Gana ligeramente el Spark Pero también la caja del Spark es un poco más corta los cambios Por lo tanto gana el Spark en este punto Punto para el Spark Empate el Spark 1-1 El Spark le gana por una diferencia un poco más marcada al Picanto Ya que el Spark tiene una relación peso-potencia de 12.61 kilos por cada caballo de fuerza Mientras que el Kia Picanto marca 13.40 kilos por cada caballo de fuerza Por lo tanto punto para el Spark Dos para el Spark Uno para el Kia El Spark marca en segunda 1.95 Mientras que el Picanto solo marca 1.89 Y en tercera el Spark marca 1.28 Mientras que el Kia vuelve y se queda con 1.19 Por lo tanto el Spark genera más torque en los cambios de aceleración Sin embargo cabe destacar que al arrancar en una subida de 0 kilómetros por hora O sea la sola arrancada lo que es solo arrancar El Picanto se le puede sentir más torque ¿Por qué? Porque la relación final del eje del Kia Picanto es excepcional Es muy buena Pero solo al arrancar porque ya en marcha el Spark tiene la caja más corta Así que punto para el Spark 3 para el Spark 1 para el Picanto El Spark tiene una capacidad de 200 litros en el maletero Mientras que el Picanto tiene un muy buen maletero 255 litros Así que punto para el Picanto Esto se coloca 3 para el Spark 2 para el Picanto Aquí todos sabemos que los Kia Los costos de los repuestos son carísimos Porque llegan directamente de Corea Entonces punto para el Spark 4 para el Spark 2 para el Picanto Resulta que en el 2018 El Spark fue el carro más vendido en Colombia Y el Picanto fue el segundo más vendido en Colombia Sin embargo Los Kia no se desvalorizan Tanto como los Spark de segunda mano Por lo tanto le vamos a dar un punto al Kia Picanto en la reventa ¿Por qué? Porque no pierdes tanto dinero al venderlo Así que punto para el Picanto 4 para el Spark 3 para el Picanto Pasa siguiente ronda el Chevrolet Spark Sin embargo cabe destacar que si eres un amante de las cosas extras de los carros Del equipamiento Obviamente la decisión podría cambiar Podrías irte por el Kia Picanto Pero como pasión B3 está loco Y solo piensen sobre pasos y velocidad Y que no le salga tan caro mantener el carro Entonces el Spark gana La siguiente ronda queda así Chevrolet Spark vs Suzuki Alto 1000 El hermano mayor del Suzuki Alto 800 Comenten aquí abajo ¿Qué les pareció? No olviden dejar su like Nos vemos Hasta la próxima sección del Paredón Chao 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 Chao